Hoy es domingo y como sucede cada fin de semana, vamos con nuestra sección de El Reportaje. Sección a cargo de mi compañera Indra Muñoz, quien en esta ocasión, y en el contexto de la celebración del Día Mundial del Agua, nos presenta este material. Está yendo muy seguido el agua, dura hasta 15 o hasta 20 días sin agua. Para empezar, pues lo que es el baño, los trastes, es una situación muy delicada, porque para empezar tienes que tener tu casa limpia. En realidad ya estoy fastidiada porque no hay nada de agua. Sin agua no podemos estar en nuestra casa, en nuestra vida. El problema de escasez ya es cotidiano. La inequitativa distribución, la gestión inadecuada, la escasez y la contaminación mantienen en amenaza 10 de los ríos más importantes en el planeta, entre ellos el río Bravo. Y es que el mal manejo empieza aquí y se refleja acá. Según el informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, en los últimos 50 años han desaparecido más de 800 lagos en la zona del Yangtze, vio que suministra el 40% del líquido vital a la población china. Más de 4.200 niños menores de 5 años mueren anualmente por falta de agua potable y por las enfermedades asociadas a esta carencia. Pero hay más datos. Cada día son más los países en los que el abastecimiento de agua no llega ni a la mitad de sus habitantes. La situación en México no es menos grave. El promedio de la precipitación en el país es de 777 milímetros anuales y su distribución es muy irregular. Para dar una idea, más de la mitad del territorio mexicano localizado al norte y en el altiplano recibe solo el 9% de la precipitación media anual, pero concentra al 75% de la población del país, al 70% del PIB industrial y al 40% de las tierras agrícolas de temporal. En tanto, casi el 70% de la precipitación anual se da en el sureste de México, donde vive apenas el 24% de la población y la industria es incipiente, excepto la relacionada con el petróleo. En general, las lluvias se acotan a un periodo restringido que pocas veces se extiende más allá de junio a septiembre. México recibe 1.570 kilómetros cúbicos de agua por precipitación y pierde por evaporación 1.064 kilómetros cúbicos. Es decir, por evento, solamente quedan aproximadamente 473. El uso indiscriminado del agua redujo en 75% la disponibilidad natural media per cápita para el mexicano. En 1950, había 18.035 metros cúbicos de agua por habitante. Ya para el 2007, el número apenas alcanzaba los 4.000 metros por habitante. En el contexto local, la situación no es menos grave. Basta recordar cómo el año pasado se tuvieron que clausurar dos pozos en Lerdo, pues ante su sobreexplotación, el líquido se volvió tóxico ante su alto contenido de arsénico. En la capital existen 80 pozos, algunos ya con dificultades de sobreexplotación. Las quejas de ciudadanos por falta de agua cada día son más recurrentes. Lógicamente, dependiendo de la área de la ciudad, de la zona de la ciudad, los problemas son diferentes. Entonces, muchas veces queremos pensar que es porque AMD no esté realizando el trabajo como debe de ser, pero en realidad, bueno, pues el manto acúfero está agotado. Ahora sí que es sobreexplotado y por eso es que no podemos tener la misma cantidad de agua que teníamos antes y sobre todo todo el día. Debido a la amenaza que representa la escasez del agua, autoridades buscan desesperadamente la forma de concientizar a la población. Estamos trabajando en escuelas, con pláticas, con talleres, con dinámicas, con conferencias, aparte de revisiones hidráulicas de instalaciones tanto de escuelas como de dependencias municipales, estatales y demás, a efecto de que se corrijan fugas y todo este tipo de situaciones que puedan generarnos un desperdicio. Este 22 de marzo se celebra el Día Internacional del Agua. Tiramos 288 litros al día cuando solo necesitamos 50 para satisfacer nuestras necesidades. Cada año mueren más niños por enfermedades relacionadas con el agua que los que fallecen en guerras. Sin duda, la lucha más inaudita es contra nuestra propia indiferencia. Botkuban es el grupo de origen húngaro que se presentó el pasado miércoles aquí en nuestra ciudad capital. Y este es precisamente el tema de nuestra sección Tiempo Libre a cargo de mi compañera Ruth Rangel. En punto de las 8 de la noche, un público escaso pero variado se dio cita en el Teatro Victoria de nuestra ciudad con la curiosidad de ver y escuchar a los procedentes de Hungría. Siete jóvenes talentosos en diversos instrumentos conforman Botkuban. Somos la Botkuban desde Budapest, Hungría, Europa Oriental y les presentaremos esta noche nuestras canciones de Hungría, de Rumania, de Ucraina, música húngara, folclórica, música húdia y otras clases de música. La próxima canción será en nuestra lengua materna, húngaro, se llama Balada y es sobre una mujer que busca la felicidad toda su vida. Así es, entre su idioma natal y el nuestro, cantaron, bailaron y nos mostraron su música basada en tonos folclóricos del centro y este de Europa, incluyendo húngaros, ucranianos, búlgaros, rusos, judíos y otros motivos folclóricos, combinados con elementos de música moderna como el jazz, rock y otros estilos. La variedad de instrumentos lo hacía más interesante, pues disfrutamos del violín, clarinete, tarogato, darbuca, entre otros como la guitarra, el bajo eléctrico, saxofón y batería. Todos nosotros somos muy felices que estemos tan cerca con vosotros en la maravillosa, la preciosa ciudad de Durango. Entre canción y canción nos explicaban qué era lo que iban a interpretar. Y el significado de su música y letra, creando un ambiente divertido y con ganas de levantarse a brincar y aplaudir. Así, el pasado miércoles 18 de marzo, Vodkuban, mismos que han presentado conciertos en Eslovaquia, República Checa, Ucrania, Australia, Alemania y Portugal, nos hicieron disfrutar de una canción judía conocida por el tren, una canción húngara sobre la mujer que busca la felicidad, la canción típica húngara sobre los sentimientos cerrados en una nuez, además de temas balcánicos tocados por el tarogato, el instrumento típico de Hungría y bailes tradicionales judíos y romanos. Para análisis político, Ruth Rangel. Terminamos esta edición dominical, gracias por su atención y le reitero nuevamente nuestra invitación para que regresen con nosotros el próximo fin de semana. Gracias por ver el video.